El Gobierno del Estado de Nuevo León, junto con la presencia de elementos de los equipos de Tigres y Monterrey, presentaron las medidas de seguridad que se llevarán a cabo en el Clásico Regio, en la edición 127, que se jugará en la jornada 11 en el Estadio Universitario. Aldo Fassi, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, dio a conocer las medidas que se seguirán para este duelo. Se reformarán las medidas y protocolos de seguridad al interior y al exterior de los estadios de fútbol de la siguiente manera. Primero, se instalará tecnología de seguridad para la verificación y registro de acceso de los grupos de animación, las barras, quienes deberán contar con su credencial autorizada por los clubes locales. Los clubes compartirán el registro con las autoridades estatales y municipales a través de una interconexión a los C4 de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y el C5 estatal. El proceso de credencialización ya se tiene durante la temporada 22-23. Esto no puede arrancar de inmediato porque la tecnología no se tiene a la mano. Hay que hacer un plan, adquirirlo y podernos entrelazar todo. El manejo de la seguridad física de los grupos de animación de los equipos locales dentro y fuera de los estadios estará a cargo de policías estatales y o municipales, ya no de seguridad privada ni de los clubes. Entonces, nosotros asumimos esa responsabilidad para poderle brindar mayor tranquilidad a todos. La seguridad física dentro del estadio para el resto de los aficionados estará a cargo de grupos mixtos. Ahí sí, seguridad privada y seguridad pública. No se permitirá el acceso a los estadios locales de ningún grupo de animación de los equipos visitantes. Se continúa con la política de reserva y o prohibición de admisión a aquellas personas con antecedentes de violencia en el estadio. Se revisará la posibilidad de prohibir venta de bebidas alcohólicas o por lo menos limitarla a los integrantes de los grupos de animación. Esto se estará trabajando básicamente por los municipios con las directas. Las marchas en las calles de los grupos de animación de los equipos, tanto locales como visitantes, serán autorizadas sólo si se solicita el permiso respectivo a los municipios. Esto está establecido en los reglamentos municipales. Y en ningún caso se permitirá que la ruta autorizada tenga algún desvío. Nos encargaremos las autoridades policiales de que esto se cumpla. La autorización de las rutas tendrá como fin que los grupos de animación de aquellos equipos contrarios puedan tener algún conato con otro. Dentro y fuera de los estadios se dará prioridad a la protección y seguridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Esos son los acuerdos que tuvimos. El gobernador del estado, Samuel García, invitó a que ambas aficiones se comporten a la altura de las circunstancias y den una muestra de civilidad al fútbol mexicano. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estos actos de violencia no vuelvan a pasar en nuestra ciudad, ni en México, ni en el mundo. Yo hoy les convoco a que estas medidas sean el piso que como jugadores, directores técnicos, alcaldes y secretarios de seguridad nos pongamos la meta de que Nuevo León vuelva a ser ejemplo porque todos los aquí reunidos, además de la camisa de tigres y rayados, tenemos otra camisa muy bien puesta que es la de Nuevo León. Saquemos el orgullo, salgamos juntos. Me encantaría ver antes del clásico si pudiéramos salir intercalados o reunidos, jugadores, gobierno, sociedad. A mandar ese mensaje a nuestra gente y sobre todo a nuestros niños que todos tienen ya redes sociales y no dudo que muchos vieron esas fotos y videos de barbarie, de masacre y tienen que saber que también hay un lado bonito y positivo en esto. De igual forma, José González Ornelas, presidente del Consejo de Administración del Monterrey y Mauricio Culebro, presidente de Tigres, dijeron que no hay problemas con despegarse de las barras de sus respectivos equipos porque no hay ningún tipo de apoyo. Las acciones administrativas anunciadas por nuestras autoridades del fútbol se acompañan por la aplicación con todo el rigor de lo que prevía la ley sobre las responsabilidades penales que se encuentren en los responsables que participaron y que promovieron y que de alguna u otra manera lesionaron a un gran número de personas y lesionaron al fútbol. Las barras, y es parte de las cosas que se trataron en la reunión de clubes, tienen que estar identificados. Se ha mostrado en otros países como en Inglaterra y en otros países de Europa que la clave está en atender el anonimato. Si atendemos el anonimato, las familias que asisten a los partidos están garantizando, estaríamos garantizando con la ayuda de las autoridades la seguridad de todos. Entonces, la propuesta concreta es atender la parte de anonimato mediante un fan ID o una cosa por el estilo en las barras. ¡Gracias!